Compartir con Sosimo una experiencia. Yo tengo un primo que todavía está en la cárcel y Sosimo tiene razón. Le cobran por entrar, porque no se parece en la fotografía. Ya sabe que va con el billete por delante. Le cobran por dejar entrar la comida, porque los presos, el familiar de uno tenga aparatos eléctricos, el cambio de celda, el agua potable, los medicamentos, las camas, las colchonetas, que no esté uno en una celda tan hacinada. Tener el teléfono, que es otro gran lujo dentro de las cárceles, salir a los patios de visita, la visita íntima también, los servicios médicos y la protección, que no tiene nada que ver. Fíjense, es bien importante lo que estaba platicando Sosimo, porque lo que nos dice o parte, y lo que yo entiendo, es que no solo es la corrupción judicial, Sosimo, sino la corrupción interna, los autogobiernos de las cárceles que hay en este país. Así es, donde, pues, quienes gobiernan ahí, los más fuertes, los más fuertes que tienen algún tipo de protección, que siempre termina siendo incluso política, pero nos referimos a este tipo de protección, pues, de los propios cárteles, incluso del narcotráfico. En efecto, pues, qué distinto es cuando yo he, como comentaba, ingresado a entrevistar a algún campesino detenido por alguna refriega, cuando algún personaje del movimiento social es preso, a cuando uno ingresa a entrevistar a alguien que está vinculado con la propia delincuencia organizada. Entonces, tan solo desde ahí, en efecto, yo recuerdo cuando uno llega a entrevistar a personas que no tienen ningún tipo de poder político económico que los proteja, pues sí que cobran, incluso por si hay mesita, donde vas a estar platicando ahí en el patio, por si hay sol o hay sombra. Por supuesto, si hay sombra, te cobran más. Si hay sol, pues te cobran menos. Pero dependiendo, por supuesto, si es un día muy caluroso y sientes que el sol cae a plomo, pues realmente te cobran más si pides sombra, digamos. Entonces, sí, es una situación muy, muy complicada. Y además, sin referirnos a aquellos presos que dentro están siendo extorsionados para que trabajen determinados asuntos, para que estén en labores incluso, pues, de servicio de otro tipo de presos con mayor rango económico. Sabemos, por ejemplo, de aquellas personas que tienen alguna adicción, alguna droga y que, pues, necesitan estar comprando esa droga al interior del propio penal y que, pues, también se ven envueltos en este tipo de precios muy altos, etcétera. Es decir, son situaciones muy complicadas. Un mundo, como ya lo comentabas, maestro, cada cárcel. Ah, y déjeme decirle, sí, es que Sosimo es un tema bien interesante. Mire, este, yo sé, adentro de las cárceles, además, los reos...